Un testimonio ofrecido al Ministerio Público por una amiga cercana de Wilen y Lorenzo ha revelado perturbadores detalles en el caso de Juan José Sánchez Nivar, conocido como Bruce Lee, de 37 años, quien es señalado como el principal responsable de la desaparición y muerte de Wilen y Lorenzo. Según el relato de la amiga, Bruce Lee tenía un comportamiento inapropiado hacia la menor de 11 años, a quien le daba dinero con regularidad y regalos, un teléfono celular y además se ha destallado que él enviaba imágenes obscena a través de stickers en el celular. Por medio del documento que señala la medida de coerción, se establece que este desalmado hombre sitúa a la niña en su casa y que la madre tenía conocimiento de que su hija le había enviado unas fotos con la intención de que él la creara en un video para la plataforma de TikTok. Las declaraciones también revelan que Juan José tenía un historial de manipulación y acercamiento hacia las niñas de ese vecindario. En este caso específico, él prometió el regalo del teléfono celular a la menor hace cinco meses. El cuerpo de Wilen y fue encontrado en la autopista 6 de noviembre, el pasado 4 de agosto, después de que su familia la reportaran como desaparecida. En julio de este mismo año del 2023, señor, es lamentable lo que está ocurriendo, pero también hay que investigar a la madre, porque como un hijo o una hija va a llevar dinero a su casa, va a llevar un teléfono celular y además enviándole fotos y él le enviaba fotos obscena. ¿De qué teléfono, señor? ¿De qué teléfono? Él le enviaba fotos a esa niña. ¿De qué número? Porque un niño, tengo entendido que no puede tener un chip, porque un chip se obtiene con una cédula de un adulto. Hay muchas cosas que investigar y le pedimos a Dios que nos ilumine cada día más, que libre a nuestros hijos y pedirle que nos ayude cada día más. Te invito por favor a suscribirte a mi canal, que me ayudes a crecer. Bendiciones. Muy lamentable este caso. Muy triste. Dios libre a nuestra familia. Dios libre a nuestros hijos.